¿Cómo ves? Una vez más, gracias a Dios, es creo que la feria número 24 que vengo a hacer ininterrumpidamente. Nada más cuando no hubo feria no vine, pero gracias a Dios desde la primera vez hasta ahorita ya van creo que 24. ¿El recibimiento de la gente qué tal es eso? Bonito, mira, ve la gente bien bonita. Yo me tengo que quedar un ratito más con eso, tomarme fotos y atenderlos porque se lo merecen. ¿Le quedan ganas a usted González de volver? Por favor, si a mí sí me invitan, yo encantado regresar. Además vengo y me voy de shopping. Aprovecho, oye, aprovecho compadre. ¿El chiste que más le aplaudió la gente cuál fue? Pues hubo varios, creo que la joteada me está le bien. No, yo creo que se me da, se me da. De gangoso les gusta mucho a la gente también, pero bueno, yo lo disfruto igual que ellos. Los mexicanos tenemos un chip de joderencia, que nos identificamos hasta llegamos a decir, qué bonito sufre Pepe el Toro. No, nadie puede tener tanta mala suerte en la vida porque ves la película 40 veces y vuelves a chillar. Yo digo, ¿para qué chillas? Ya te la sabes. Es más, ¿para qué la ves tantas veces? A ver si en esta no se quema el Torito.